Saludos, soy Alfonso Arribas, redactor de Vandal y hoy tenemos un unboxing de PlayStation Classic. Nos ha llegado ya la redacción y vamos a analizar esta consola mini de Sony. Ya sabéis que Nintendo tuvo su NES y su Super Nintendo, pero en esta ocasión Sony ha querido homenajear a la que fue, como digo, su primera consola. Esta consola salió en septiembre de 1995 en España, un año antes más o menos había llegado a Japón y fue una consola que funcionó muy muy bien y fue un auténtico éxito. Más de 100 millones de hardwares en todo el mundo, es una auténtica barbaridad y en esta ocasión lo que recibimos es una consola mini, como digo, con 20 juegos instalados. No se pueden ampliar y tienen algún que otro matiz estos juegos, ahora lo repasaremos, pero esta consola llega al mercado a un precio de 99,99€ el próximo 3 de diciembre. Vamos a hacer el unboxing para ver todo lo que hay dentro y para empezar, como no puede ser de otra forma, la caja de fuera me ha gustado mucho. Estos colores negros, blancos, el logo clásico de PlayStation con los amarillos que le sientan muy bien. Y en la parte de atrás tenemos un panel con los juegos que van incluidos, algo clásico en las cajas de PlayStation en la época. Y hay un detalle que nos ha gustado mucho, que es que en Metal Gear Solid aparece la foto del códec. Ya sabéis que es una cosa típica de la época y aquí han querido incluir este pequeño detalle que lo agradecemos. La verdad es que está muy bien, como digo, una caja muy elegante para guardar en la estantería. Vamos a ver, ahora que tiene dentro esta PlayStation Classic, lo primero es un manual, un manual de instrucciones y hay otra caja dentro. Vamos a ver, esto parece... ahí estamos. Una caja blanca dentro. Vamos a ver si dentro de esta sí que hay otra, parece las muñecas rusas y podemos ver por fin esa PlayStation Classic que ahí tenemos. En esta caja sí que está y es esta PlayStation Classic que es un 45% del tamaño de la original. La verdad es que es muy pequeña ahora que la puedo ver. Vamos a sacarla del plástico para que vosotros también la veáis bien. Y esta es PlayStation Classic. Muy chiquitita, como digo, mantiene el diseño de la original en todos sus aspectos. Vamos a repasarlo ahora. Y la verdad es que los materiales de los plásticos son idénticos. Además es robusta, es compacta, está muy bien la verdad y muy chiquitita, como veis, cabe en la palma de una mano. Y es un diseño, como digo, que pese al paso de los años ha envejecido muy bien. El color gris, todos los acabados, están muy bien. La botonería original se mantiene con Open, con Power y con Reset. Y también la tapa, aunque lógicamente no se puede abrir porque ahí no cabe nada, no cabe ningún CD. Pero bueno, han querido mantener el diseño. Si entramos a ver, por ejemplo, la botonería, el botón Power sirve para encender y apagar la consola, que es una cosa habitual. El botón Open sirve para cuando estamos jugando a un título que tiene varios CDs, o que en su momento tenía varios CDs, como puede ser, por ejemplo, Metal Gear Solid o Final Fantasy VII, simplemente dando al botón Open cuando nos lo pidan, pues se cambiará el disco, un detalle que está bien. Por otro lado tenemos el Reset, que lo que sirve es para cuando estamos jugando, si le damos, volvemos al menú inicial y podemos seleccionar otro juego. Dentro de esta estructura nos encontramos la parte frontal con las dos entradas para mandos. La consola viene con dos mandos, que son dos USBs, porque no se puede mantener el tamaño original, era enorme. Y dos memory card, que no valen directamente para nada, simplemente el diseño, porque trae una memory card interna para guardar las partidas. Mantiene las rejillas de ventilación y luego por otro lado nos encontramos con un USB mini, que este lo que va a hacer es darle la energía a la consola. Podemos bien o conectarlo directamente al televisor o bien con un adaptador que no viene incluido, que tenemos que tener nosotros, conectarlo a la luz y así darle potencia a la máquina. Por último tenemos ese HDMI, que nos permite sacar la señal a la televisión y que nos da una resolución de 720p o 480p. Además hay que tener en cuenta que los videojuegos vienen a 60 Hz, porque no es formato PAL, es NTSC. Y la verdad es que se agradece porque vamos a disfrutar de ellos mucho mejor de lo que lo hicimos en su momento. Además viene una tapita, que algunos sabréis para qué se utilizaba, pero que aquí no tiene ninguna funcionalidad. Es un diseño que no tiene más misterio. Como digo, me gusta el diseño, han mantenido todo lo que es el original y si lo comparamos con, lógicamente, la consola original, la clásica, vemos la diferencia de tamaño, es enorme, es un cambio sustancial, pero bueno, han mantenido prácticamente todo igual. Vamos a ver qué hay más en la caja, porque seguro que tiene alguna que otra sorpresa. Para empezar tenemos por aquí un cable HDMI, que ya os he dicho, para conectarlo a la televisión, se agradece que venga incluido. También tenemos un cable USB para conectarlo, como digo, a la televisión y sacarlo de ahí la potencia. Y luego tenemos un mando por aquí, voy a dejar este primero, y luego tenemos un segundo mando por aquí. En este segundo mando, vamos a verlo, porque una de las particularidades que incluye este mando es que no es el DualShock. Como veis, en Sony han optado por el diseño clásico, con sus botonerías, todo es idéntico, el tacto y lo que es los botones se sienten igual. Eso es muy importante. Incluye un cable más o menos largo, a día de hoy ya se hace raro que no sean inalámbricos, pero como digo, la botonería es idéntica y podemos compararlo con el mando original, y el color, todo está muy bien recreado y se agradece. El problema es ese, que no incluye DualShock, como sí tendríamos en otros mandos que eran compatibles con la primera PlayStation, y esto ha provocado, primero que el control a veces se sienta un poco raro, sobre todo en títulos como Metal Gear Solid, que además de aprovechar el DualShock, utilizaban todo lo que es la estructura de ese mando, en vibración, en los sticks, estaba muy bien hecho. En ese sentido, como digo, el mando está muy bien, pero nos hubiese gustado, al menos a mí, que hubiesen incluido a lo mejor uno de cada tipo, o alguna solución, porque el DualShock es más práctico, pero aún así, está muy muy bien hecho, así que nada, por lo menos en el diseño lo han clavado. Y eso es todo lo que incluye esta caja, como veis, consola, dos mandos y un HDMI, un USB y el manual. ¿Qué más incluye? Dentro de la máquina nos encontramos con esos 20 juegos que os decía antes, algunos muy 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 importantes, como Metal Gear Solid, Final Fantasy, Rainbow Six, tenemos también Twisted Metal, Tekken 3, en fin, un montón de juegos. Y otra de las cosas que no nos han gustado, que está dentro, es que todos los juegos vienen en inglés, es algo que ya comentaremos, pero en principio, todas las consolas, aunque sus juegos en su momento estuviesen en castellano, como Metal Gear Solid, como Final Fantasy VII, en esta ocasión vienen en inglés. También hay diferencias con el catálogo japonés, hay algunos juegos que han cambiado, pero bueno, eso prácticamente no es tan importante como, ya digo, hay grandes ausencias, es muy difícil resumir en un catálogo tan pequeño toda la historia de PlayStation, aunque echamos de menos algunos, y la verdad es que, como digo, el pequeño error, o el gran error, de no incluir el lenguaje castellano. En fin, como veis, esto es todo lo que incluye PlayStation Classic, la nueva consola de Sony, que como recordaba antes, sale el 3 de diciembre a un precio de 99,99€, así que nada, espero que os haya gustado este unboxing y que disfrutéis de PlayStation Classic. ¡Gracias!